Vecinos de colonias aledañas a la Benito Juárez Sur se reunieron con el fin de mandar un escrito a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y al municipio con tiempo de respuesta de una semana por la falta de agua que han sufrido desde hace cuatro meses y que se ha ido agravando. De hecho hace mucho más tiempo y si llega, llega a cuentagotas y a veces hasta en la madrugada. Tenemos que levantarnos a la media ronda. Y eso muy bajo de la madrugada. Y muy en la madrugada. Fue a las 10 horas que alrededor de 30 o 40 vecinos de la colonia Tierra y Libertad, Barrio El Mirador y otras más se concentraron en la entrada del Panteón Jardín Municipal para dialogar y leer el escrito que enviaron a las estancias correspondientes para que les sea dada una respuesta. Vecinos por parte individual lo han hecho, pero ahorita nos estamos reuniendo todos y no les hacen caso. Por eso los vecinos convocamos a esta reunión y nos estamos organizando primero que nada para agotar el diálogo, entregarles el escrito a la CAED y al ingeniero Víctor Manuel Carranza. Igual va dirigido a la licenciada Fabiana Cueto, que es la regidora cuarta con la Comisión de Agua Potable, y a la licenciada Lenin Paul Aparicio Ambrosio, regidora novena de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos. Entre las situaciones a las que se han tenido que enfrentar los colonos están los animales que por la falta de agua no les pueden estar cambiando de forma constante el suministro que se toman, mientras que los niños no pueden ser bañados con frecuencia pese a los fuertes calores que han habido. Los que tenemos bebés chiquitos también, necesitamos bañarlos, lavar los pañales y todo eso, y no es gusto. Pues hasta ahorita gracias a Dios no, pero por decirlo no se puede lavar bien el patio, el baño, porque tiras mucha agua y no vas a estar lavando con agua de garrafón. Otra situación que afecta su economía es la compra de garrafones gastando hasta 182 pesos a la semana, casi el pago del recibo de agua que no les ha dejado de llegar pese a no contar con el líquido. Sí, llega. ¿De cuánto le llega? De 200, 240 mensuales. ¿Sin tener el vital? Sin tener el vital. Oiga, ¿y ha acudido a la CAE de forma particular usted? No, que vaya en casa, que vaya no hace en casa. Finalmente, anunciaron que en caso de que no les den una solución o haya una respuesta, el próximo martes 5 de marzo a la misma hora volverán a reunirse y tomarán las medidas que tengan que tomar con el fin de que sean escuchados, ya que en el oficio girado solicitan agua las 24 horas del día para consumo personal y doméstico o de lo contrario optarán en ejercer su derecho a manifestarse. Imagen Felipe Guzmán, Miralda Cadena, Imagen del Golfo. ¡Gracias!